The Gang of Thieves Desde 2011 llevan editados cuatro discos y en su música pueden escucharse grandes influencias de Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers, Jimi Hendrix, Primus y Range Against the Machine. TOTEM es el nombre de su último trabajo, lanzado en diciembre de 2018 y fue grabado por Michael Rosen, reconocido productor e ingeniero norteamericano, ganador de un premio Grammy en 2002, quien trabajó junto a Carlos Santana, Papa Roach y Testament, entre otros. Mi historia con esta banda se inicia de manera casual, cuando recibí de YouTube una sugerencia entre los videos que estaba mirando. Finalmente me encontré con esta versión en vivo, que grabaron hace algunos años y tuve ganas de armar este Mixdown Series dedicado a ellos. En el año 2017 realizan esta versión en vivo de Warpix en la actual fábrica de los micrófonos Telefunken, en Hartford, Estados Unidos. Las imágenes forman parte de una serie de capítulos que fueron siendo filmados y grabados por la marca para promocionar los modelos y las virtudes de cada uno de sus micrófonos. El multipista original de esta versión se encuentra disponible y libre de descarga en la página oficial de Telefunken. En la descripción del video voy a dejarles el link de descarga por si quieren probarlo también. El archivo multipista disponible contiene cada uno de los tracks de forma cruda, sin ningún tipo de proceso y muy contaminado de los demás instrumentos por tratarse de una versión en vivo. El primer paso fue crear una nueva sesión en ProTools, ordenar los tracks por instrumentos y verificar que no hubiera problemas de fases, nivelar y limpiar un poco todo y comenzar a ajustar los audios con algunas automatizaciones. Teniendo en cuenta que mi proceso de mezcla sería realizado de forma híbrida entre la etapa digital de ProTools y la etapa analógica de la mesa más el equipamiento externo del estudio. Durante la mezcla digital provee algunas ideas para sumarle un color personal a los resultados que quería obtener. Una de esas ideas fue doblar el track de la voz principal pasándola por un tollbox para generar un efecto diferente en algunos momentos de la canción. Finalmente bajé stems de cada instrumento y abrí un nuevo multipista en la mesa, dándole el color final de ecualización y compresión de modo similar al que realizo en cada capítulo de Mixdown Series. En este caso y como se trata de un material online que no me pertenece, voy a utilizar solo algunos fragmentos para que puedan escuchar los resultados que pude obtener. Paralelamente a este trabajo pude hacer contacto con The Gang of Thieves, contarles que había encontrado su material, que había escuchado sus temas y que básicamente estaba trabajando esto a modo de desafío. Van a estar escuchando los resultados al mismo tiempo que ustedes. Si quedara alguna duda o consulta acerca de lo que fue el desarrollo de este Mixdown Series Diferente, pueden enviar sus preguntas a las redes que voy a dejar en la descripción del video. Personalmente fue algo diferente para mí por llevarlo a cabo y también muy satisfactorio. Así que voy a esperar por la info que quieran conocer o saber y con gusto se las voy a contestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!